Un pintor tenía una hoja en blanco lista para dibujar y una persona derramó café sobre ella. Él sin impacientarse sacó la pintura, su pincel con toda tranquilidad y comenzó a dibujar sobre ese papel manchado. Eso lo llevó a reflexionar que el día es como una hoja en blanco que Dios nos da para dibujar nuestra vida, pero la vida siempre tiene cosas que nos hacen manchar y el enemigo quiere hacernos creer que todo está acabado, todo está perdido, pero Jesús es la solución para esa mancha. Él está dispuesto a perdonar, a limpiar y a cambiar nuestra vida. Levantate no sea choclón, que ya empezó el reventón. Levantate no sea choclón, despiértate con vacilón. Si no quieres parar de reír, entra en acción y sintoniza el reventón. Vaciladera, pregone y mucha locura para quitarte todo ese barranco amargura. Levantate no sea choclón, que ya empezó el reventón.